El Teatro Municipal de Santiago El Teatro Municipal de Santiago Y ahora con este ferry que hay para nosotros fue fantástico Y inmediatamente programamos este año por venir Feliz, contento porque lo logramos O sea que estábamos súper preocupados que no íbamos a poder llegar Pero contento que salió todo súper bien, salió bonito La gente está contenta, lo disfrutó como nosotros lo disfrutamos Así que, muy feliz Me emociona mucho el hecho de poder mostrar Esto de que es la ópera, que es un género tan lindo Y poder entregarlo a la gente Y además con mis colegas que también hacemos Bueno, tenemos un grupo bastante amalgamado De hace muchos años, bastantes años ya Y hacemos un espectáculo que no es algo frío Al contrario, interactuamos con la gente Entre nosotros Lo hacemos más ameno Yo jamás en la vida pensé Poder estar en Tierra del Fuego En especial en Porvenir Que nos hace mucha ilusión El tipo de espectáculo que nosotros hacemos Apunta hacia allá A que sea algo que acerque esta cuestión Que parece tan elítica y que a veces lo es Tan lejana a un público A un gran público Muy bien, muy contentos con la posibilidad Que se nos da venir para acá Y traer la música a un lugar tan remoto del país Porque realmente es un hito histórico Creo Un concierto de esta envergadura Acá en Porvenir Lo encontré excelente Porque se ven muy buenos pulmones Y además que hay una cosa Que ellos matizan Matizan el espectáculo Entonces es mucho más liviano Para que la gente lo entienda Para Porvenir, Tierra del Fuego Es la primera vez Que viene un grupo de esta calidad Y que sean líricos Es interesante la propuesta Es única, como te digo Marcó un hito Se agradece mucho Que se haya contado con la presencia de ellos Cada vez cantan mejor Un repertorio que llega mucho al público Hace falta más conciertos de ese tipo aquí Muy bien de parte de ellos También la disposición de venir De todas formas en circunstancias Que a lo mejor se podría haber simplemente Dejado para más adelante ¡Ey! ¡Gracias! 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 Gracias.